El consumo de leche por persona en Ecuador es de aproximadamente 100 litros por año. Juan Pablo Grijalva, presidente de la Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Oriente, AXO, dice que hay un déficit de consumo en la población. Las normas internacionales dicen que se consuma sobre 150 litros de leche por año, porque hay 50 litros más de leche que cada ecuatoriano debería consumir. Cerca de 300 mil productores de leche en todo el país trabajan diariamente para que este producto no falte en la dieta de los ecuatorianos y con el objetivo de satisfacer la demanda nacional y proyectarse al mercado internacional. Por eso nosotros hemos hecho alianzas con la parte industrial que será en este caso para poder demostrar primero a nuestra ciudadanía la calidad de productos que tenemos en Ecuador. Para incentivar el consumo de leche y sus derivados, este 2 y 3 de marzo se llevará a cabo la segunda feria ganadera y festival del queso en Cayambe, en la que participarán más de 25 pequeños productores. Chefs que han viajado por todo el mundo exponiendo gastronomía, probando quesería, nos han dado un aliciente, decir, vean, miren, estos quesos no les piden favor a ningún queso suizo, a ningún queso italiano, a ningún queso francés. La cita es en el recinto ferial El Molino, en Cayambe. Para Vecinos en TV, Orlando de la Cruz.